El rostro en la conquista 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 Él y el rostro en la conquista El rostro en la conquista El rostro en la conquista Blanca Paloma, gracias Señor. Últimamente te entrego de mi corazón, de lejanas tierras vengo yo. Y yo pues como yo siempre he dicho, verdad, estas alabanzas no son mías, por lo mismo que te comento, no son mías las alabanzas, son de Dios, son para Dios y son de nosotros los compadres danzantes para interpretárselas a Él primeramente en nuestras obligaciones, en nuestras obligaciones, en velaciones, para alabar a Dios, Camacho, alabar a Dios, alabar a nuestro Dios creador, a ese ser omnipotente que llamamos Dios, que no conocemos, ¿verdad? Oye, de los composteros concheros, ¿quiénes te inspiran? Ah, yo y muchos, muchos, uno de ellos, este Manuel Rosales, Manuel Rosales, me gusta mucho su alabanza que dice, que dice, que dice, ay, soy conchero, érense conchera, guerrero de luz. Bueno, también guerrero de luz, porque en determinado momento mi papá Rogelio la cantaba mucho. La de, baja otra vez al mundo, baja otra vez Mesías, de nuevo son los días de tu alta vocación, y en su dolor profundo la humanidad entera, un nuevo día te espera, un sol de redención. Entre ellos también, Endoki, Endoki, que bonito se torna la fiesta, cuando el festejado es el creador. Muchas alabanzas, fofo, fofo. Este, igual ahorita, pues las nuevas, las nuevas frutas que Dios nos está dando, Fabián Alejo, Octavio. Este, no, yo estoy muy agradecido con Dios por todo esto, ¿verdad? Pero sabes también que nos ayudó mucho, Camacho, la bendita pandemia. Lamentablemente también nos tocó muy fuerte y nos pegó fuerte. Pero de lo malo, lo bueno. De lo malo, lo bueno. Y surgieron varios cantos también en ese momento. De hecho, hay un canto que comparto aquí con la gente que nos sigue a ver. Uno que hiciste vía redes sociales, ¿no? Ah, claro, claro. Que se comunicaron y que armaron todo un canto entre varios. Entre varios. Por correo. Y sí, y de hecho, en ese canto participa lo que es Luis, el famoso huicho, Endooki, participa mi hermano Bocho, participa mi canal Roy, participa Kiko de Cruz Maldonado, participa Benjamín Ortiz de allá de México, participa Julio Mora. Participa Fabián Alejo también. Y pues varios, varios ahí vamos participando en esa alabanza, pero pues es algo que, pues es que estábamos tan lejos y tan cerca. Sí, y no se puede ni cómo, ajá. Sí. Pero los medios que nos ponen. Oye, Ale, y algo que le quieras decir a todos ellos que te vienen siguiendo y que gracias a ti están sacando también esas letras a relucir. Bueno, pues, ¿qué les puedo decir? No, hombre, que se piden cualquier verso que venga a su mente, cualquier palabra que venga a su mente, escríbanla, escríbanla, porque no saben cuándo va a ser necesaria. La vida te da, te trata a veces de la chingada, ¿verdad? Perdón, las palabras, a veces nos trata de la chingada, pero así como nos tenemos que comer las verdes, nos tenemos que comer las dulces. Pero de todo eso aprendemos y de todo eso van escribiendo nuestras estrofas, porque yo no te puedo hablar más allá de lo que es mi propio sentir hacia nuestras propias imágenes. Por eso nuestras imágenes son tan poderosas, porque nosotros creemos en ellas y, pues, sigamos echándole ganas en todos, en unión, en una conformidad. Sigamos echándole ganas, sigamos reviviendo nuestras benditas tradiciones, pues, para venerar a Dios y a nuestros santos de devoción, ¿verdad, Camacho? Pues, a Dios, Ale. Muchas gracias y muchas felicidades en este día. Muchas gracias a ti por tomarme un poquito de atención. Gracias, ¿eh? Aquí estamos. Pues, comadres, compadres, perros en la conquista, seguimos el día de hoy, 15 de enero de 2023, en Celaya, Guanajuato, en el Día del Compositor. Y, pues, me encuentro con Ricardo Otzelotzin, hijo de un gran jefe allá del Estado de México, de la tierra azteca. Y, pues, quien también tiene ese don heredado de su papá, ya nos platicará de componer cantos. Pues, Ricardo, platícanos, ¿cómo es que surge el canto en ti? Bien, pues, mi papá hace muchos años empezó con ese don de poder componer. Y dentro de esas composiciones, pues, surgió el canto del niño Xochipilli, el cual a lo mejor es un poco conocido dentro de la tradición, pero es un canto que habla, en cierta forma, de la naturaleza. Y, bueno, lo que nosotros como Grupo Celotzin teníamos era, o tenemos, mejor dicho, es poder observar todo lo que el cosmos nos regala para poder expresarle nuestro amor al cosmos. Y es así como nosotros, dentro de la composición, pues, hacemos la veneración a nuestra naturaleza, a nuestro Padre Dios y a todas las energías cósmicas y a nuestras ánimas benditas. Sin duda, deduzco que lo traes en la sangre desde muy chico, pero, ¿en qué momento llega esa inspiración a ti? En mí llega desde que yo era muy pequeño. Recuerdo mucho una fecha en la que era el cumpleaños de mi papá y él me pedía que de regalo le hiciera un canto. Entonces, yo recuerdo que tenía como ocho o nueve años y era la edad en la que él me pidió que yo hiciera una composición. Yo no sabía que tenía la oportunidad de componer, pero más en cambio lo hice en ese momento, pero conforme me fue avanzando el tiempo, me di la oportunidad de conocer que el viento es quien nos trae la inspiración. El señor Ejecat, el viento, es quien trae todo lo que nos limpia, pero aparte nos trae la inspiración para que nosotros, a través de él, tengamos la comunicación con nuestro Padre Dios. Entiendo que tu papá, pues, es fuente de tu mayor inspiración, pero fuera de él, ¿quién más te inspira a seguir tus pasos, a componer la técnica? Bien, pues, todos los compadritos que yo observo al componer, al cantar, y esos también son nuestra inspiración, ¿no? Realmente nosotros, toda la gente sabia que hemos conocido viejitos, que nos hemos acercado a ellos, son quienes nos transmiten esa composición, esa idea, esa inspiración, y a través de ellos también nosotros vamos conociendo, porque un canto no nada más es poder escribir, sino un canto habla de un mensaje, y ese mensaje es el que nosotros debemos de transmitir a través de la palabra florida, que es el inzo chilenguica. Oye, Ricardo, ¿y un consejo que le des a todos aquellos que quieren, que empiezan, y que no saben cómo desarrollarlo? ¿Qué consejo le das a ellos? Bueno, pues, lo primero que yo les digo es observar la naturaleza, porque la naturaleza es la que es sabia y la que nos dice todo lo que existe. Y a partir de ahí, escuchar a nuestros abuelitos lo que nos platican, lo que nos dicen, porque ellos también tienen la sabiduría ancestral. Y a partir de ese momento, nosotros empezar a tener esa comunicación con todos los seres sagrados que existen en la naturaleza, para poder expresar el amor, porque un canto es el amor que nosotros sentimos en la naturaleza, hacia nuestros seres humanos, hacia nosotros mismos. Pues palabras muy bonitas, Ricardo, muchas gracias. Muchas gracias por compartirnos y pues muchas felicidades en este día. Él es Dios. Gracias, gracias de todo corazón, el Grupo Celotzin, todos los que conformamos el Grupo Celotzin, estamos muy agradecidos, de todo corazón, con nuestro hermano Miguel Camacho, con toda la tradición que está aquí presente, y con las personas que portan el fueguito en el somador, nuestra hermana Andrea, nuestros hermanos que portan el Atecocoli, con todos los que portan todos los elementos de la naturaleza, con todos los hermanos que portan los elementos de la tradición, muchas gracias de todo corazón, aquí estamos presentes, Él es Dios.